Soy Alfredo Zipote y esto es Fesadilla Las Arangas. Bueno, pues vamos a ver cómo solucionamos esto, porque he estado hablando con gestores, promotoras y gente que está en este mundillo, sobre todo de música de calle y de música en directo, pero no sabemos de qué manera, ni ellos ni yo, cómo solucionar este barullo que hay ahí montado con esta panda de gañanes y de sinvergüenzas. Entonces, vamos a intentar hablar con ellos, les voy a enseñar un par de cositas y a ver qué pasa. Buenos días, chicos. David, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, Montalbillo, ¿dónde...? Pues no lo sé. Tenía que estar aquí. Vale, a ver, tío. Sí, vamos a ver. Aquí. ¿Tiene falta una secretaria para llamar o algo? No estaría mal. Una secretaria aquí, no. Hola, chiquete. ¿Dónde andas? Que estamos aquí con un cipote que nos va a dar unas cuotas explicaciones. No, hoy no puedo ir a ensalear. Estoy malo, estoy malísimo. Vale, vale. Bueno, dadito. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, ¿qué dice? Que se ha puesto mal o que no puede venir, no lo sé. Bueno, pues entonces es como hacemos esto. A mí me hubiera gustado que estuvieran todos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, yo creo que le podemos sustituir. Sí. Ah, vale, como nudo. A ver, o sea que... Hola, Montalbillo. Bueno, a ver, pues entonces cuéntame un poquito cómo van las cuentas y la situación de la chalaca ahora mismo. Bueno, pues las cuentas la verdad es que no van muy bien. Los últimos bolos que hemos hecho han sido deficitar y hemos dejado más dinero a deber en copas y en cubatas que lo que hemos cobrado. Y eso como puede ser. Pues porque vas, te lías, te lías, le tomas un cacharro, te tomas otro y al final... Sí, bueno, bueno, tenemos la idea preconcebida de que nos invitan y no vamos a faltar a la nueva edición. Bueno, pues ahora se supone que se supone que se viene a currar. Se viene a tocar. No, para estar de fiesta no se curra. Si se curra no se está de fiesta. Pero si no te tomas unas copas la actuación no sale bien. Bueno, aquí os he traído unas cositas, unos comentarios de gente que se dedica al mundo del espectáculo. Y os van a dar un par de consejos, un par de pautas para seguir en este rollo. ¿Qué os parece? Bienvenidos al estudio de monóxido. Si quieres fracasar como un puto desgraciado como monóxido, lo que tienes que hacer es tocar cosas de estas. Y hacer un poco de Hathaway. Un gramo y mitad de Hathaway. ¿Qué es lo que queréis hacer? A ver, ¿qué es lo que queréis hacer? Concentraros. Concentraros. Tenéis que eyacular. Eyacular es ahora mismo lo más grande. Ros os pide que eyaculéis. Porque creéis en Ros, ¿verdad? Porque sé que os cagáis en Ros y creéis en Ros. ¡Lo sé! ¿Qué idea sacáis vosotros de todo esto que se acaba de contar? ¿Cómo andáis con el Hathaway y qué tal? Bueno... ¿El Hathaway, no? No consumo alguna rave sí que hay gente que te lo ofrece y tal. Pero si no pagamos las copas... Es que, claro, el problema está en las copas. Y el Hathaway ha descendido, Max. Es que el cago en Ros, o sea... Bueno, lo de cagarnos en Ros... Cagar y veo que sí que cagáis. Sí, aquí... Cago en Ros, pero son cosas... Yo que sé... Esa es la actitud, esa es la actitud. Cagarse en Ros, ¿no? Aquí la conclusión... Sí, lo he complementado con un poquito y medio de Hathaway. Es que esta gente controla muchísimo. Está claro, ¿no? Sí, está claro. Ahora hay que ponerlo en práctico. Bueno, vamos a ver lo que parece. Haced caso a Alfredo Zipote, que sabe mucho del frote. Él sabe lo que tú necesitas, la concentración. Él sabe las notas, sabe los ritmos y sabe darte por detrás si te descuidas. Si habéis prestado atención de lo que os ha comentado aquí con Osigo, pues aparte de con ellos, he estado hablando con el rey de la eyaculación precoz, que es Juanpa, y esto es lo que os cuento. Estos tíos me invitaron a grabar un videoclip con ellos, ¿sabes? Y llego allí, me cago en la hostia. Todos ebrios. No había ni uno o San. Todos borrachísimos. Encima de una canción de Alejandro Sanz, creo que lo que tienen que hacer estos chicos es meter media croqueta en cuatro garrapateras, porque es que vamos, esto no hay quien lo coja. Bueno, habéis visto lo que os ha dicho Juanpa, también, esto es como la tabla del dos, te tiene que entrar ahí a la fuerza, o sea, estas pautas hay que seguirlas a la tabla, sí o sí, porque tenéis que tener una base sólida, o sea, sólida como esta puta mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!